Conversamos ahora con el Dr. Eduardo Tazano, presidente del Club Regatas Corrientes, la participación del equipo en la Liga Nacional de Básquetbol. El básquet desde hace más de 10 años estamos jugando en la Liga Nacional, en su máxima categoría. Varios años estuvimos en el torneo de ascenso antes de llegar a eso. Y bueno, una campaña que incluyó logros importantes, como dos torneos sudamericanos, una Liga América y la Liga, que se ganó en la edición 2013-2014. Hoy, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo ve usted el equipo? Bueno, la verdad que este año, la primera parte hasta diciembre, el equipo anduvo bien. Veníamos segundo en lo que es la Conferencia Norte. Es una competencia que se divide 10 equipos en el norte, 10 equipos en el sur. Las tablas de posiciones son diferentes, aunque jueguen todos contra todos. Y después, bueno, este año 2016 vino mal. Tuvimos una seguidilla de 11 derrotas, cosa que nunca había pasado acá. Después el equipo se recompuso un poco, después volvimos a perder. Bueno, y ahora está levantando. Un año con muchas complicaciones, muchas lesiones, muchas malas definiciones o falta de definición en el momento adecuado. Quizá podríamos haber ganado de todos esos partidos, perdimos 3 o 4 más seguro. Y bueno, no se nos dio. Y ahora el equipo está bregando para clasificar a los play-offs. Que bueno, que esa es otra historia, ¿no? Cuando el equipo llega a las definiciones, me parece que está creciendo. Hemos tenido dos incorporaciones extranjeros que parecen buenas, parecen adecuadas. Anoche mismo se le ganó al campeón a 15 con solvencia, con actitud. Así que, bueno, ha cambiado el humor y esperemos que de ahora en más podamos escalar. Mucha gente dice que en el equipo de regatas hay muchos caciques y pocos indios. ¿Es así, doctor Tassano? Hay en los jugadores. Son jugadores de experiencia, pero a su vez, y eso yo tengo la suerte y la posibilidad de seguir de cerca. Si bien hay algunos jugadores experimentados con muchos logros en sus carreras, son chicos muy trabajadores, muy responsables. Todo este proceso lo han vivido con gran preocupación, con mucha sinceridad, con mucha autocrítica. Y bueno, eso siempre nos daba la posibilidad de, digamos, de una vida más y seguir luchando y seguir esperando. Nosotros con la comisión directiva lo que hicimos fue cerrarnos y apoyar, apoyar al cuerpo técnico, apoyar al equipo. Tratando, entre todos, de que pase este mal momento y llegar lo mejor posible al momento de la definición. Y bueno, si se dan algunas cositas, yo creo que regata va a dar mucha pelea.